Presidente, el trabajo de construcción civil es un trabajo de alto riesgo, donde muchos de aquellos trabajadores cuando salen de su casa no saben si van a regresar vivo o van a regresar en cajón. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. No, por la misma labor que ellos realizan. Y muchos de ellos, Presidente, terminan con enfermedades muscoesqueléticas. También por la misma labor de alto riesgo pesado que ellos realizan, Presidente. Por eso, Presidente, este trabajo de construcción civil, incluso, Presidente, se les recorta la vida de cualquier ser humano. Porque, por la misma razón, por el mismo trabajo que ellos realizan, pues, bien clave de construcción, ¿no? Entonces, que construyen edificios, construyen todo tipo de trabajo. Entonces, Presidente, por esa razón es de que se busca lo mínimo, digo lo mínimo, porque a comparación de otros países, Presidente, los trabajadores de construcción civil tienen más beneficios, más protección, tienen seguros especiales, ¿no? Que les protege a aquellos trabajadores. Pero aquí estamos pidiendo algo mínimo, que es el compartir de este beneficio de las utilidades. Y es más, Presidente, no estamos buscando que el Estado los solventes, sino que estos son trabajadores de construcción civil de empresas privadas, porque el Estado no tiene estos contratos con aquellos trabajadores de construcción civil. Todos son del sector privado, de estos consorcios, monopolios, incluso hay empresas transnacionales que trabajan acá en nuestro país, donde hacen contratos con estas mobiliarias para construir estos edificios, por ejemplo. Por eso, Presidente, hacerle aprobar este proyecto de ley es muy importante para ellos, porque de esa forma estaríamos reivindicando sus derechos de aquellos trabajadores de construcción civil. Bueno, por eso es todo, Presidente. Gracias. Muchas gracias. Creo que ya está definido la cuestión previa. Voy a someter, salvo que... El curso de Derecho Laboral, por la idea de la previsión, Presidente. Presidente, una precisión. Sí, señora Presidente, muchas gracias. Para hacer la precisión, entonces. Sobre el dictamen, señor Presidente, considero que el sector construcción es un sector, como el propio dictamen lo dice, y el sector de agua y saneamiento es otro sector. Por lo tanto, entiendo que hay dos proyectos de ley juntos, pero que finalmente no es lo mismo. Esa es la primera observación. La segunda observación, señor Presidente, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que, claro, de construcción civil pertenezcan a empresas industriales, nosotros tenemos que tener en consideración que la planilla de una empresa industrial no es igual a la planilla de construcción civil, de las empresas constructoras. Porque, evidentemente, las empresas de construcción, señor Presidente, de carga laboral, aparte de pagar el 9% de salud para los trabajadores, pagan un seguro contra todo riesgo, que es pensión y salud. Es decir, frente a un accidente que sufra el trabajador, pues tiene una pensión asignada y tal. Entonces, este tipo de seguros convierte en un EPS para que también puedan atenderse en una clínica particular. Consideran vacaciones, truncas, gratificaciones, ETS, utilidades, horas extras. Digamos que hasta ahí un poco que se parece a la planilla industrial. Y digo un poco porque las planillas de empresas industriales, Entonces, esto, evidentemente, no se calcula jamás por proyecto, porque más bien esto hablaríamos de trabajadores de contrato permanente. Algo complicado en los temas de construcción. Entonces, por esas consideraciones, señor Presidente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en construcción civil tienen inclusive bonificación unificada de construcción, bonificación por movilidad acumulada, bonificación por asignación familiar, entre otro tipo de bonificaciones y acuerdos que el mismo sindicato llega con las empresas sextoconstructoras. En fin, esto, digamos que por esa misma razón ellos tienen su propia planilla y es bastante diferenciada en cuanto a proyectos se refiere. Y es por eso, Presidente, por esas consideraciones que, en cuanto a construcción civil, se necesita hacer una revisión mayor. Y en cuanto a las empresas de saneamiento del sector agua y saneamiento, nosotros, la única empresa del Estado y que además se considera monopolio es EGAPAL, que está adscrita a vivienda. Y por eso, Presidente, yo le pido, por favor, que someta el voto, ya que en un escenario así debemos ser supremamente cuidadosos sobre las propuestas que estamos aprobando. A menos que la propuesta en cuanto a agua y saneamiento nos estemos adelantando a que esto se va a privatizar y entonces estamos hablando de otro tipo de bonificaciones. Pero nosotros no podemos legislar sobre algo que no existe, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, creo. Mira, el pobrecito Morante está pidiendo la palabra. Ahora, nosotros vamos a someter a voto, por favor, la cuestión previa. Una precisión, no más, Presidente. Presidente, una precisión nada más. Todos hablan de que en el caso de las empresas de construcción o de los trabajadores de construcción civil son solamente las empresas privadas las que van a pagar, porque el Estado no tiene empresas de ejecución de obras. Y yo lamento informarle a muchos de mis colegas que parece que no tienen un cava al conocimiento de lo que es la ejecución presupuestal, porque resulta que una gran cantidad de proyectos a nivel de toda, a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo en los municipios y en los gobiernos regionales, se ejecutan bajo el sistema de administración directa. De administración directa, de administración directa, ¿no? Y los de administración directa significa que es el gobierno regional o el gobierno municipal el que contrata a los trabajadores de construcción civil para ejecutar la obra y se ciñen a las mismas planillas que se rigen en virtud del convenio colectivo de construcción civil. Es decir, los gobiernos regionales y locales le pagan utilidades a los trabajadores que contratan bajo el régimen de construcción civil para ejecutar sus obras bajo el sistema de administración directa. Recordarán que incluso en nuestro Congreso, en nuestro periodo, hemos votado primero una ley de administración directa y luego la tuvimos que derogar, ¿no? Entonces, y para volvernos a regir bajo una resolución de la Contraloría. Entonces, hay una enorme cantidad de proyectos en el Perú que se ejecutan bajo administración directa y son las entidades públicas las que les pagan en sus planillas y son las mismas utilidades a los trabajadores de construcción civil. Así que, modificar esto también significa incrementarle la planilla al Estado. Así que, en ese aspecto, solamente quería hacer esa pequeña precisión. No es solo para el sector privado, también el sector público bajo este sistema de ejecución presupuestal. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.